¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda tu amiga Melisa Onofre y el Grupo Mercurio Show de Huancabelica para todos ustedes para presentarles esta bonita primicia. ¡Necesito de ti! ¡Con mucho amor para todos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡RH Producciones! ¡Está presentando a tu engreguida! ¡Meli! ¡Melisa! ¡Y su grupo! ¡Corazón! ¡Mercurio Show! ¡Show! Necesito de ti todo, todo, todo. Sabes que te quiero. Sabes que te amo. Corazón, de madera eres tú. Corazón, de piedra eres tú. Sabes que te quiero. Más y más te botas. Sabes que te amo. Más y más te haces derrogar. ¿Cuándo más te quiero? Más y más te alejas. Cuando más te amo. Más y más te haces derrogar. Si sabes que te amo, ¿por qué eres indolente? Si sabes que te necesito, ¿por qué no me correspondes? Ese es tu orgullo, te hará sufrir mañana más tarde Necesito de ti, todo, todo, todo Sabes que te quiero, sabes que te amo Corazón, de madera eres tú Corazón, de piedra eres tú Sabes que te quiero, más y más te bota Sabes que te amo, más y más te haces derrogar Cuando más te quiero, más y más te alejas Cuando más te amo, más y más te haces derrogar Chiquito, bonito, ¿por qué pues no me valoras? Si sabes que te quiero, casarme contigo yo quisiera Es que a veces feliz Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde La pura verdad, Jaimito Ponce ¿Y tú qué dices, Florian Catimiro? Así, así Harry Aguanari Angélica Escobar En el oriente peruano Tiquitos Región Loreto Y para mi gente Guadalachirana Sofía Carlos Villarroel En mixte Villarroel Wepa, Wepa, Wepa Y llegamos a Congaia Junca Marca Freddy Melisa